¿Qué es la pandemia? Estas últimas semanas estaba pensando, digo, bueno, pues no sé, ya en otros centros habían empezado a hacer reuniones, ya las iglesias empezaban a reunirse y digo, bueno, pues a ver si Dios permite, ¿no? Porque para nosotros ha sido difícil porque hemos tenido problemas prácticamente en cada ola que ha habido de coronavirus, hemos estado contaminados, hemos tenido gente positiva, no era posible, la situación se complicaba mucho. Por eso debemos de hacerlo con mucho cuidado esto. Y digo, bueno, pues si Dios permite que pueda llegar un día como hoy, un día como hoy en el que podamos estar juntos, ¿qué sería lo que Dios quiere, hablar, lo que Dios quiere una vez más empezar a expresar? Pensé, bueno, estamos teniendo estudios sobre profecía, que están siendo muy bien, tenemos los estudios de los martes, que lo hacemos por Zoom, y ahí también, pues puede ir el que quiere, espero o creo, y digo, bueno, los domingos, ¿qué? ¿Qué podemos? Tuvimos una serie que terminamos sobre el libro de Colosenses, ¿en qué podemos empezar? Y, bueno, antiguamente, muy antiguamente, la manera en la que se enseñaba el Nuevo Testamento especialmente, la manera, una cosa que cada iglesia, cada iglesia, que sea una iglesia en el buen sentido, ¿no? Vamos, que hagan lo correcto, dedicaban siempre un tiempo en su trayectoria a enseñar, a hablar de lo que es la armonía de los evangelios, armonía de los evangelios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la armonía de los evangelios? Bueno, en vez de estudiar Mateo por un lado, Lucas por otro, Marcos por otro, Juan por otro, o sea, o dedicar de vez en cuando a un evangelio, o como hacemos a veces, que de vez en cuando tocamos una parábola, y luego tal, y otro día otra cosa. Bueno, pues hay algo que, bueno, que los antiguos entendían muy bien, que es la armonía de los evangelios, y es estudiar los evangelios en conjunto, por orden cronológico, por el orden cronológico que sucedieron los hechos, y visto desde, porque hay acontecimientos que son expresados, que son narrados en los cuatro evangelios. Hay otros acontecimientos que se expresan en tres, otros en dos y otros en uno. Vale, los que son en uno, pues en el evangelio que toca, pero los que son de dos, de tres o de cuatro evangelios, acontecimientos, enseñarlos en conjunto, desde la visión de los cuatro evangelios, ¿no? Entonces, es estudiar los cuatro evangelios en conjunto, por el orden cronológico, y viéndolo desde los cuatro puntos de vista. Bueno, entonces, eso es lo que, bueno, pensé y sentí que deberíamos de hacer, ¿no? Para tener un entendimiento correcto del evangelio, que es algo fundamental para alguien que es cristiano, o para alguien que quiera serlo, es entender la vida de Jesús, entender lo que Jesús vino a enseñarnos, vino a mostrarnos, y entenderlo desde los cuatro puntos de vista de cada uno de los evangelistas. Entonces, bueno, como digo, eso es a lo que nos vamos a dedicar. Así que, os aconsejo que si tenéis un cuadernito, pues que podáis traer un cuadernito especial para ir apuntando estas cosas que tienen que ver con la armonía de los evangelios. Y, bueno, hoy no nos vamos a meter en tema profundo, no vamos a empezar ya a tocar. Simplemente hoy, como era este primer día, digo, bueno, hoy se trataba de poder vernos, de poder tener un tiempo de oración y de alabanza, y de exponer, de hacer una introducción a este tema, para empezar poco a poco a desarrollarlo y a ir trabajando sobre ello. Entonces, bueno, espero que haya quedado entendido. Vamos a hablar un poco, no doctrinalmente, vamos a hablar un poco, vamos a hacer como un estudio, una especie de introducción, de tener una perspectiva, un entender correcto de esto que vamos a hacer. Entonces, es lo que quiero hoy intentar, con la ayuda de Dios, despertar, hacer esta introducción. ¿Qué propósito tenemos con esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir con este estudio? Bueno, entendiendo que Dios es el que tiene sus planes, su idea de las cosas, el principio, el primer punto que podemos tratar, que la mayoría de los que trabajan o preparan este tipo de estudios armónicamente, o hacen una armonía, el primer punto que tocan es los primeros cuatro versículos del libro de Lucas. Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Así que, estamos haciendo un estudio de los cuatro evangelios. Y al principio le ponemos aquí, en los cuatro primeros versículos de Lucas. Vamos a leerlo y luego vamos a hablar un poco sobre ello. Repito que no vamos a hablar hoy en una manera como hacemos normalmente de un estudio, sino vamos a hablar un poco dando ciertos datos, cierta información, que nos ayude a entender este principio, esta introducción y qué es el propósito de lo que el Espíritu Santo pone en el corazón de los cuatro evangelistas. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Has sido instruido. Vale. Muchos, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Esto que nos indica, y este es uno de los propósitos de esta introducción, no de esta introducción, la veracidad del Evangelio. Que estamos tratando, no con fábulas, no estamos tratando con historias que hemos oído, rumores, cosas que se han escuchado, de alguien que dijo, estamos hablando de hechos, de acontecimientos que están siendo, que han sido vistos y de los cuales muchos han sido testigos. Esta no es una historia secreta, que se ha escuchado por ahí. No, no. Esto es la historia que muchos fueron testigos y de la que muchos dieron testimonio y de la que muchos quisieron dejar por escrito. Muchos de los que eran testigos oculares, tal como nos lo enseñaron, versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Así que, aquí Lucas no nos está contando una historia según sus criterios. Perdonad. Lucas no nos cuenta una historia conforme a sus criterios, sus pensamientos. Él está simplemente tratando de estudiar con diligencia, o sea, con mucha profundidad, con mucho esmero. Está tratando de estudiar las cosas de las que ha recibido mucha información de muchos testigos y está tratando de ponerlas por orden. Eso es lo que está haciendo Lucas. Poner en orden lo que ha sido, además, usa una palabra, ciertísimo. Es como si Lucas está diciendo, mira, esto no es que sea verdad. Es que es exactamente la verdad. No se puede ampliar, ¿no? Cuando decimos que algo es verdad, no podemos usar otros adjetivos para decir, no, esta es la verdad más verdad. No, la verdad es la verdad. Y aquí Lucas, pues, es como si está deseando que entiendan que lo que está hablando en lo que ha investigado, en lo que se ha metido, no solamente es cierto que ya sería suficiente. Si nos dicen que esto es cierto, que esto es verdad, pues esta es la verdad, pero no, Lucas intenta ir un poquito más allá. Ciertísimo, ciertísimo. Esto es prestar atención de lo que estamos hablando. Esto que vamos a estudiar es la pura verdad, es ciertísimo. puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, entre nosotros han sido ciertísimas. Otra cosa que está apuntando aquí Lucas, no está hablando de cosas lejanas, de cosas que alguien dijo, encontré, alguien pasó de viaje y me dijo algo sobre un tema. No, no, son las cosas que estaban pasando entre ellos. Es que él habló con los testigos oculares, él habló con la gente que lo había visto, él estudió los documentos que estudió otros evangelios también con los que se documentó. Por ejemplo, Marcos es el evangelio más antiguo de los cuatro, es el primero que se escribió. Entonces, otros vieron lo que escribió Marcos para documentarse, para poner, es la manera en la que el Espíritu Santo influyó en sus corazones para escribirlo. Pero no solamente eso, había muchos documentos, muchas cosas de las cuales él tuvo que investigar diligentemente para desechar, para quitar lo que no era, pero sí añadir y sí poner con todo lujo de detalles como es este evangelio de Lucas, ponerlo con todo lujo de detalles, todo lo que sabíamos en cuanto a la venida de Cristo. Y no sólo a la venida de Cristo, porque Lucas no tenía en mente hacer un evangelio y nada más. Desde el primer momento, Lucas tenía planeado escribir el evangelio y el libro de los hechos, las dos cosas. Lucas tenía en su corazón el hablar sobre la venida de Cristo del Mesías y al mismo tiempo o seguidamente hablar sobre la venida del Espíritu Santo a la Iglesia. Así que eso también es otro estudio que alguna vez se puede hacer, pero bueno, de alguna manera lo haremos y si luego seguimos con el libro de los hechos se podrá, pero estudiar Lucas y hechos conjuntamente, porque puede ser que sea parte de la misma correspondencia que tuvo con Teófilo. No es que Mateo, Marcos y Lucas no fueran veraces, no es que Lucas está diferenciándose de los otros evangelistas, no, se está diferenciando de muchos escritos y de mucha gente que estaba documentando o hablando, había algunas sectas y estas sectas como la secta de los de Marcio y siempre estaban por ahí los gnósticos y entonces Lucas examinó con detalle qué era lo que era ciertísimo y diligentemente lo hizo. Así que cuando dice que él está poniendo en orden y está estudiando diligentemente, no es que Marcos, Lucas, digo Marcos, Mateo y Juan no lo hicieran porque Lucas estudió los otros evangelios también para poder hacer el suyo y como vemos él está escribiendo, está dirigiendo este evangelio a una persona, a Teófilo con un propósito, nos lo dice el versículo cuatro, para que conozcas la verdad. Ese es el deseo, que conozcas la verdad y ese es el deseo que tenemos. No importa las razones por las que hayas venido aquí, por problemas, con las drogas, con el alcohol o con ningún problema, no importa la razón por la que estás aquí, lo que, lo correcto, lo que tenemos que hacer es poder tener este deseo de que conozcas la verdad, de que conozcas la verdad. Por eso, los que llevamos tiempo, los que somos cristianos, tendemos que tener este deseo de enseñar, de predicar, de hablar a la gente lo que es la verdad. principalmente por lo que acabo de decir, porque existen muchas religiones, muchas falsas doctrinas que están basadas en fábulas, están basadas en pensamientos que nada tienen que ver con la verdad. Hay, por ejemplo, un grupo que todos conocéis, los mormones. Mormones son, bueno, son gente curiosa, su estilo de vida, su forma, son muchísima gente, es una comunidad, es una sociedad muy grande, son mucha gente, igual que los testigos de Jehová, son gente, son mucha gente, o sea, son, vamos a decir, grupos que tienen un crecimiento importante, pero, ¿dónde viene el fundamento, por ejemplo, de los mormones, de su enseñanza? Cuando alguien se para en un sitio como este y empieza a hablar, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Viene de una revelación, del ángel Moroni, de unas cosas que reveló a Joseph Smith, y a partir de ahí hay una religión que son los mormones, un ángel que se revela a un hombre y de ese hombre sale todo esto. Nosotros no estamos en una situación así. Aquí Lucas nos está hablando de cosas que ha investigado, de lo que muchos testigos oculares han visto y han visto con sus propios ojos, no han pensado, no se lo han imaginado, lo han visto. Estamos hablando de hechos, de acontecimientos reales que han sucedido y que tienen su efecto espiritual en nuestras vidas. Hay otras cosas, otras partes, como he dicho antes, en las que Lucas se apoya en otras fuentes también, aparte de los evangelios en otras fuentes. Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez del documento Q, Q de queso. ¿No? Bueno, pues ese es un tema interesante, el documento Q. El documento Q, algunos hablan de él como un evangelio, el primer evangelio. ¿No? El documento Q es un documento que, por lo que yo sé, no se sabe bien quién fue el escritor, pero fue un documento al que los evangelistas acudieron para documentarse de algunos de los acontecimientos o de las enseñanzas o de los milagros que Jesús hizo. El documento Q es un documento que recoge muchos acontecimientos de la vida de Jesús y se sabe que fue una de las fuentes que los evangelistas tomaron para escribir sus evangelios. En otros casos, como bien nos dice Lucas aquí, los testimonios de aquellos que vieron las cosas con sus ojos. en cuanto a lo que dice aquí de poner en orden la historia de las cosas, normalmente cuando escuchamos esto, de que Lucas nos está diciendo que él ha escrito las cosas en orden, pensamos siempre que es un orden cronológico y en parte sí y en parte no, porque también hay algunas cosas que no están cronológicamente, algún detalle se ve en Lucas que no está escrito cronológicamente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando de haber escrito esto en orden? Bueno, sí que es verdad que hay muchos de los acontecimientos que nos cuenta, por ejemplo, este evangelio de Lucas que están escritos cronológicamente, pero se refiere especialmente a que están escritos en orden teológicamente. Tienen un orden teológico, un orden temático, que es la manera en la que nosotros hablamos. O sea, no es una cosa de extrañar. Nosotros, si te das cuenta, si analizas tus conversaciones, tú no hablas cronológicamente, tú no vas contando las cosas, sino agrupar las cosas por temas y después de un tema pasas a otro tema que puede ser anterior al tema de antes, nosotros hablamos así. Entonces, no era una cosa anormal que Lucas agrupara o ordenara su evangelio de una forma temática o teológica. algo que ha sido históricamente un conflicto ha sido lo que se ha llamado la tradición oral. La tradición oral, ¿qué es? Bueno, especialmente en la Iglesia Católica, el argumento que tienen para decir que ciertas cosas o ciertas enseñanzas son dogmas, son cosas que son así y no hay manera de discutirlo. No, esto es así. la Virgen es intercesora entre Dios y los hombres. O, bueno, ciertas enseñanzas que han tenido muchas religiones, pero especialmente esto lo ha vivido la Iglesia Católica y ha sido su argumento ha sido el decir no, esto es la tradición, esto ha sido tradicionalmente la tradición oral, lo que uno ha contado al otro, lo que, cosas que no estaban escritas, pero formaban parte de esta tradición oral, tradición que se había comentado de unos a otros y en base a eso, con ese argumento de la tradición oral, han establecido dogmas que nada tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, hasta hace, hasta el Concilio Vaticano, me parece que el Concilio Vaticano o no sé cuándo, fue que ahí se ya se puso en duda, ya se dijo que el Papa no era infalible, pero durante cientos, miles, casi de años, había esa circunstancia, por lo cual, cualquier cosa que el Papa dijera, pues, nunca mejor dicho, eso va a misa, ¿no? Cuando el Papa decía algo, eso no era discutible, porque el Papa era infalible, pero claro, tú dices, pero, ¿cómo es que es infalible? ¿Dónde dice la palabra de Dios que es infalible? y siempre te contestaban, la tradición oral, es que esto forma parte de la tradición oral, lo que se ha ido transmitiendo de unos a otros, y ha sido, la tradición oral, ha sido algo que ha sido una gran mentira, pero, aquí, no hay tradición oral, los últimos acontecimientos, la ascensión de Cristo, estamos hablando del año 33, 34, 32, en esas fechas después de Cristo, ¿cuándo Marcos empieza a escribir ya su primer Evangelio? En el año 50, no da tiempo, o sea, Marcos ha visto las cosas con sus propios ojos y ha conocido a todos los que habían visto las cosas con sus propios ojos, Mateo lo mismo, y los documentos como este documento Q que os he dicho, eran de gente que habían visto las cosas con sus propios ojos, no existía la tradición oral, no sé si me explico, no hay lugar a decir, no, pero es que esto es lo que nos han enseñado, yo me me acuerdo que un tiempo atrás estábamos yendo allí al lado de la rambla, estos barrios por ahí a repartir folletos y bueno, iban los matrimonios, iban los chicos, pero las chicas no iban, y yo no sabía por qué no iban, digo, qué raro que no vayan las chicas, no sé, las decían de ir, esto, bueno, muchas de vosotras no os acordáis que eso fue atrás y ya un día pues voy y las pregunto, digo, oye, mira, si están yendo los matrimonios allí a repartir folletos y están yendo los chicos, por qué no vais vosotros? Dice, bueno, es que nos han dicho, hay una tradición oral, hemos escuchado que si no va cierta persona o cierta gente nosotras no podemos ir, ¿sabéis quién había dicho eso? Lo había dicho yo, en un momento dado, en un tiempo, por un problema que había, una situación concreta, digo, bueno, ahora, si podéis, que está la cosa un poquito fea por allí, a no ser procurar cuando vayáis allí a repartir folletos, ir con fulanito y con menganito, ¿vale? era un problema de un momento, de una situación que ocurrió años atrás, pero era para esos meses, ese tiempo, años después, una tradición, se había, un rumor se había convertido en una tradición, las chicas nunca iban porque alguien había dicho, no sabemos quién era, alguien había dicho, pues eso lo dije yo, pero lo dije por otra cosa, era otra situación, ¿no? Por eso es tan fácil para el hombre caer en ese tipo de engaños, de tradiciones orales, en los cuales, pues, bueno, tenemos una situación como esto de la Iglesia católica fundamentada en argumentos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que nunca la palabra de Dios nos dice. y en base a eso se han desvirtuado las escrituras, se han confundido, así que, bueno, la armonía de los evangelios, hay una palabra extraña, diatesaron, diatesaron o diatesaron, no sé exactamente, diatesaron o diatesaron. Esa fue la primera armonía de los evangelios de la que tenemos noticia, de un tal Tiziano, Tiziano el Sirio, ya muy, en los tiempos de las primeras, del primer siglo y el segundo siglo, ya se estudiaba la Biblia de esta manera, o los evangelios, evangelios. Y, bueno, alguien lo explica de esta manera, es como si tenemos una persona y la hacemos una foto de frente y esa es la foto que tenemos, pero, bueno, los que habéis estado detenidos, no levantéis la mano, los que habéis estado detenidos, tú sabes que la policía no te hace una foto de frente, te hace una foto de frente, otra de lado, otra del otro lado, ¿por qué? Porque quieren ver bien quién eres y quieren ver todas tus características, quieren que no se escape nada, ¿sí o no? a ver si nadie ha estado detenido aquí, nunca. Bueno, pues esa es un poco la explicación que algunos usan, que para entender las cosas, la verdad del evangelio, es mejor tener cuatro fotos y verla desde frente y verla desde el perfil derecho y el perfil izquierdo, verla desde esos cuatro puntos de vista te ayuda a ver la verdad y las cosas de una manera mucho más concreta, mucho más correcta. Otros ponen un ejemplo como de un cuarteto de música, un cuarteto, cada uno es como que toca un instrumento, pero cuando hay algo que lo está dirigiendo, hay un director que dirige ese cuarteto, en este caso cuando el Espíritu Santo mueve y nos enseña la verdad de los cuatro evangelios, entonces lo que se crea es una armonía, es algo que es mucho más bonito que poder escuchar a un solo instrumento tocando una pieza, son a veces maneras de explicar esto que estamos hablando de la armonía de los evangelios. Otra cosa, otra palabra extraña que escucharemos es la palabra sinóptico, hay evangelios sinópticos y hay uno que no lo es, los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas y Juan no. Sinóptico, la definición de sinóptico es de una misma perspectiva y es verdad que Mateo, Marcos y Lucas tienen una similitud mayor, bastante más, son bastante más similares que Juan, Juan tiene ciertas características especiales. Luego, además, otra cosa que vemos en los evangelios es cómo es, que es uno de los puntos más importantes para estudiar, para hacer este estudio de la armonía de los evangelios, es cómo es presentado Jesús, cómo Jesús se presenta en cada uno de los evangelios. Bueno, Mateo era un evangelio más enfocado a los judíos y los judíos, si veis en las escrituras, cuando lo estudiemos, muchas veces sus propios discípulos, ¿cuándo establecerás el reino? Su preocupación era en cuanto al reino y la manera en la que Mateo presenta a Cristo en su evangelio es en este concepto del rey prometido. Él es el rey, Cristo es el rey, el rey ha venido. En el evangelio de Marcos está presentado más como el siervo sufriente. hay aspectos de la manera que Marcos presenta a Cristo que nos ven, que nos ayudamos, nos ayudan a entender a Cristo como ese siervo que se entrega, ese siervo sufriente. Marcos, algunos lo ven más para los de Roma o, bueno, hay algunas opiniones. Lucas, Lucas, en Lucas se nos presenta a Cristo como el hijo del hombre, como el hombre perfecto, el hombre que cumple, el hombre que puede morir por nosotros, ¿no? Es el hijo del hombre. No me quiero meter en ir explicando cada cosa. Y en Juan, Cristo es presentado como el hijo de Dios. El hijo de Dios. Así que, cada uno tiene un enfoque que nos ayuda a poder completar nuestro concepto sobre de quién es Cristo y qué es su obra. Es lo que podemos ver. Hemos dicho antes que Lucas escribió pensando en hacer los dos libros, el evangelio de Lucas y los hechos. Y todo esto no hace otra cosa que esta introducción, es como una introducción que Lucas nos está haciendo, es para resaltar la veracidad, la verdad de las escrituras, la verdad de lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar. que cuando tú abres tu Biblia o tu Nuevo Testamento y empiezas a leer, bueno, tu Biblia en cualquier parte, pero ahora estamos hablando de los evangelios, estamos estudiando lo que es la verdad, lo que es verdadero. En el mundo que vivimos, este mundo que vivimos, todo es relativo, todo cambia, depende de quién gobierna, depende de las corrientes sociales, depende, todo depende, todo es relativo y así nos enseñan a vivir, que tú también tengas tu propia verdad, porque todo es relativo, depende del punto donde lo mires, pero la Biblia nos enseña que no, que hay cosas que son absolutas y la verdad no es algo relativo, depende de quién lo mire, la verdad es algo absoluto, no hay nada más que una manera de verlo y tenemos el privilegio de tenerlo en nuestras manos. Este es el principal propósito de todo este tema que vamos a desarrollar. Así que, bueno, creo que si pudiera ser, que tuviéramos ese anhelo por la verdad, por saber por saber la verdad de lo que Dios ha provisto, de lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos el privilegio de tenerlo aquí y lo que vamos a hacer es tener este, como si dijéramos, aventura, esta aventura de meternos en el estudio de lo que es la verdad. y bueno, pues espero que Dios nos ayude a todos a poder hacerlo y que sea Dios el que nos abra el entendimiento y nos dé la capacidad de poder sacar todo lo que hay aquí, todo el jugo, toda la esencia. Amén. Vale, pues Amén.